¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir con lo principal Vamos a hacer más que nada, vamos a centrarnos en lo más principal, gente Si hay alguna misión secundaria también y tal Pero el tema de limpiar y tal, gente, no lo voy a grabar Porque es que si no, se me van a ir muchos más capítulos, tío Lo mismo tengo un capítulo de limpiar, chicos, y no queda bien, la verdad Venga, vamos a ver al cine, creo que era por aquí, ¿no? A ver Así que, venga, vamos a ir, ¿qué pasa? A ver, tío Mira, aquí hay dos cuadros, este me suena, tío A ver, investigar ¿De qué coño van estas cosas? Maldita sea, Lee está ahí dentro No valoraste la actuación de mi hermosa oscura Quizás esto te guste más Escucha No, que alguien me ayude Me preparo para mi obra más grande hasta ahora Pero no te mereces ser testigo de ella No hasta que hayas aprendido a respetar mi arte Escucha Escucha sus gritos Los ecos de mi obra Sí, cabrón, tío Respetar el arte, ¿eh? Es hora de poner a prueba la teoría de Hoffman Vale Pues venga, vamos a ver Registro de obra de Stefano Capítulo 7 Set de arte Vale, gente Entramos en otro capítulo, tío Pues venga Vamos a A usar el comunicador Vale, es por aquí Set de arte Vale, vamos Eso está por allí Cuidado con eso Que es caca El suelo es lava, tío Jajaja Nunca mejor dicho Madre mía Del show para este, gente Ahí, buah Una gran variedad, ¿eh? Buah ya tela, chicos Bueno, para los que vengáis nuevos al canal Sabéis que Solo traes de todo Bueno, de todo A ver Suena Suena por allí Vale, eso es ahí dentro, tío Creo que Creo que lo vimos en un capítulo Mirad, ahí hay cosas Pero Vamos a ver En verdad Me ha tocado empezar Todo de nuevo, gente Así que ya me lo conozco ¿Sabéis? Porque tengo muchos problemas, tío A la hora de grabar Así A ver si consigo ya El cable O consigo Lo que es Para poder grabar Con la play, tío Aquí tenemos esto Que ya lo leímos Porque como aquí Ya pasamos A ver este ¿Qué tienes aquí, tú? Vale Solo he conseguido esto Bueno Pues nada Vamos a ver Vale A ver Así que esto es su arte Es solo una foto Investigar Te voy a apuñalar Hasta hartarme Hostias, tío Vale Perfecto Bien Nos falta una llave Mierda Cerrado Tengo que encontrar la llave O algo así Sí Vale Pues venga Vamos a Vamos para Jack Bueno Tío No llores Te estás convirtiendo En arte Serás parte De mi oscura Bueno Vale Venga Vamos a A ver, tío Hostia, tío Mirad la llave Oye Oye Oye, aquí está muy oscuro Capullo Mira, no sé dejar la llave Y creo que había cositas por aquí Vamos a ver Es que, tío Me han matado 40 veces Tronco Y he tenido que quitarlo Claro Yo empiezo otra vez de nuevo ¿Sabéis? Es que si no, tío Es una Es una putada Grabar así, gente Madre mía A ver Vale ¿Qué pasa? Anda ¿Qué pasa, tío? Ah, vale Mira Tenemos aquí munición Que espero que no me haga falta Y aquí tenemos esto Estas que casi ni las uso, tío Cuidado Vamos Hostia, cuidado Hostia, cuidado Vamos por aquí Cuidadito A ver dónde va esta, tío ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? A ver si nos sale bien la jugada, gente Vamos, 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 vamos Venga Ah, es verdad Me ha salido eso rojo, eh Cuando te sale eso rojo es para Para poder Hacerlo antes Vale, tío Fallo mío Cuidadito No veo No veo a nadie, tío No sé dónde está Vamos Ya le, ya le veo A ver, campeón A ver Venga, vamos Cuidadito Vale A ver si se acerca, gente Qué cabrón Se ha pirado ¿Dónde ha ido? Qué cabrón O sea, que ha venido hasta aquí Y luego se va Vale Cabrón Vamos Bien Bien, bien Vale Oye Gua, chavales Vamos a intentar Venga, va Me va a ver, creo, eh No, no, no No me ha visto No me ha visto Bien Vale, vale, vale Se va, se va, gente No, no, no Qué coño Se va Qué cabrón Venga, ya A tu casa Perfecto, chicos Bien, bien Dame tu moco ¿Cómo queda eso? Vaya tela Que me habéis comentado De hacer directos y tal Pero es que se me va Se ve muy mal Chicos No Yo no Para directos Va a ser que no No, porque vivo En una cueva En la edad media ¿Sabéis? Yo los mando los vídeos A través del futuro Que de verdad Que va, chicos No, yo no puedo, tío No puedo hasta No sé Pero bueno No pasa nada Venga Venga, vamos Imagino que con el tiempo Se podrá No tengo ni idea Si llegará aquí Al pueblo Venga Llave pequeña De habitación usada Bueno Ahí está Bueno Enciende Enciende la luz Vale Ahora nos ponen Estas cosas Bien Vámonos por aquí Ahí va Chaval No lo he visto, tío Por la cámara, gente Qué cabrones Guau Vale Joder, tío Es que no No De acuerdo Espero que tuvieras razón Acerca de destruir Estas cosas Venga Investigar Fuera A tu casa Bien Vale Una menos, chicos Tenemos que conseguir la otra La otra es jodida, eh Ya lo digo, chicos Veréis Destruir la obra de ese monstruo Fue algo terapéutico Pero aún no he terminado Vale Una más Usa el comunicador Fíjala Bien, vamos El otro es en En un hotel De cinco estrellas Vamos a Por allí Sí Esto para adelante Buah Ya estoy jodido de vida, eh Pero vamos a aguantar, eh Vamos a aguantar Un poco más, tío A ver Allí donde está El muchacho este ¿Por dónde era, tío? Vale, vale Eh, eh Aquí tenemos Claro Me ha tocado empezar de nuevo, macho Qué putada Bueno, tenemos catorce, tío Vamos muy bien, eh Esto es por aquí Sobre todo daros las gracias A los que estáis siguiendo la serie, tío Y nunca falláis, macho La verdad que Madre mía Venga, vamos Aquí es Vale Otra plantita Muy bien Muy rica A ver si hay algo por aquí, gente Nada Aquí A ver Anda, mira Estupendo La otra vez Creo que no me dieron nada, tío Otra vez que lo jueguen Yo creo que me falta un splitter, gente Para poder grabar con la capturadora, tío Creo Pero es que, macho A estas alturas, tío Con la pro Es que No puede ser Es que vamos A ver Bien Coge Y creo que ya no me des suelta más No Esta Un fusible Y creo Veréis A ver La mano, tío ¿Veis? Qué fuerte, chaval A ver Vamos por allí Que allí tenemos munición Nos va a venir muy bien Mirad Podemos usar esto A ver Usa esta Bien Y coge esta Vale Perfecto Bien, gente Pues venga Hombre, la verdad Sabiendo Que te va a pasar Pues jugar mucho mejor, ¿sabéis? Pero No es plan, tío Por eso os digo Quiero Quiero Vamos, mejorar En un futuro Poner la cámara Para que me veáis Y En un futuro Hacer bastantes cosas, tío Pero Hacer directos Más adelante Cuando se me junten 4 o 5 series Pero es que no puedo No puedo, tío Hombre, puedo Poder, puedo Pero no No se ve bien Vale Cuidadito Vale Mirad Quien tenemos ahí A nuestra amiga, tío Vamos Esto hay que hacerlo Con sigilo, gente Así que vamos a apagar La linterna Sí Nuestra amiga del alma, tío La llave estaba aquí Aquí está la llave, gente A ver Cógela Vale Esto debería acercarme A ese arte Vale Pero ten cuidado Ten cuidado Quizás pueda pasar Sin ser visto Sí, sí, sí Cuidadito Vale A ver Aquí está muy capulla, eh A ver Ahí viene Que viene, que viene, que viene Me cago Me cago en su prima, tío Me cago en su prima Pero, tío Es que tiene que venir a donde estoy yo Macho Venga Vámonos 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 Cuidado Está aquí, gente Mirad qué cabeza tiene que... Es la cámara de fotos, tronco Vamos Me cago en tu prima, tío Pero habéis visto Venga ya, chaval No, 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 no Creo que no me va a poder No me deja Creo que no, eh Vamos, 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 vamos 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 Bien, 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 bien La otra vez me pegó una hostia Que casi me mató Uf Chaval Es que lo pasas de mal, tío Me acuerdo en el 1 Fua Que hubo una tarde entera No se lo he contado Sí, creo que se lo conté Que estuve una tarde entera Con un boss, gente Fue flipante, tío Veía que no, que no Que no me lo pasaba, chavales Tío, madre mía Lo que pasé ahí Pues por eso me da miedo con este Por eso quiero Quiero, quiero a ver Intentar grabar todo lo que pueda Con la play Y una vez que cobre Comprarme lo que me hace falta, tío El splitter ese ¿Sabéis? Así que así lo vamos a hacer A ver Si tengo suerte, tío Vale, por aquí Vale, por aquí Estamos, vamos Vale, bien Perfecto, tío Hecho, chicos Entra en el cine Vale Si no fue todo eso Ya están las dos Eso debería bastar Será mejor que vuelva al cine A ver si puedo entrar Vale, yo pensaba Que cuando íbamos a hacer eso, tío A liberar la entrada Se nos iba a poner aquí Estoy lleno de enemigos Como nos pasó allí en el otro lado Pero no, gente Está todo esto más vacío Hombre, ya bastante Ya ha habido gente, ¿sabéis? Bastante gente ha habido ya aquí Así que venga Vámonos para allá Vamos Vamos, vamos Vamos Bueno, de moco De munición Vamos bien Llevamos 20 Llevamos 15 De pistola Vamos también bien Vale Pura Y también Como que tenemos 37 ¿Sabéis? Vale Esto es por aquí El botiquín No Teníamos ahí un botiquín, tío Eh, eh ¿Qué pasa aquí? Ah, no Vale Ah, no Vale A ver Allí está el cine Gente Vamos para allá Por cierto No sé si pillé Como lo tuve que empezar Bronco Desde cero No, sí, sí Ahí había una virgen Vale No Grabaremos unos 30 minutos Hasta que llegara El tema del guardado Y ahí lo dejaremos No sé si me va a dar tiempo A matarlo La primera O la segunda No lo sé Podemos probar Ya como le conozco El patrón Vamos a ver No hay nada por aquí, ¿no? Vamos a investigar No Aquí no hay nada Vamos Cuidadito que es un cabrón Que no veas Chicos Vais a ver Tiene que estar aquí En alguna parte Capítulo 8 Estreno Vale ¿Te atreves a destruir Mi obra? ¿Esperabas doblegarme Ante tu voluntad? Igual que ellos Que pensaban poder Moldearme y convertirme En lo que no soy Lo que crearon aquí Es maravilloso Lo desperdiciaron Porque no tenían Imaginación Porque no Son artistas Quieren controlarme Manipularme Tú Quieres detenerme Pero habéis fracasado Porque con el poder Del núcleo Puedo crear Mi arte Para siempre Y nada Vale A ver Vamos para arriba Aquí es muy importante Que no vayáis a esos chicos Porque Tenemos aquí algo Aquí arriba A ver Mirad Tenemos pieza de armas Cójala Bien Vamos a mejorar La escopeta A tope Mira Un recuerdo Esto es lo que llevo esperando Esto es lo que llevo esperando Toda mi vida Ambas vidas No más dificultades No más de escuchar A críticos Filisteos No más consentir Las opiniones Incultas De neófitos Inexpertos No más rechazo De vulgares Mentecados Por fin Soy libre Para hacer Lo que siempre he sido Un artista Y tengo a mi disposición El mejor lienzo Jamás concebido El mundo Por fin Conocerá Y venerará El nombre Estefano Valentini Estefano Valentini Mira Por lo menos ¿Veis? Nos da otros 500 de gel Es que es muy importante Macho Son muy importantes Las estas ¿Sabéis? Porque es que si no Tú verás Cómo vas a subir Al personaje Tío Si no matas enemigos Y nada Es imposible Vale Aquí tenemos ¿Qué es esto? Vale Una de estas Pero estamos llenos Tío Bueno Habrá gente que venga A ver Vamos Vamos Venga chicos A ver qué tal A ver ¿Qué le está haciendo A esta gente? La persecución ha sido divertida Pero hasta los mejores entretenimientos deben terminar La niña ¿Dónde está? Felicidades Has llegado lejos Si la perseverancia fuera un arte Serías un maestro Quizás no Miguel Ángel Pero al menos un maestro ¡Ya basta de chorradas! ¿Dónde está? Está a salvo Conmigo Me la llevé Porque él Lo ordenó Pero cuando comprendí El alcance De sus poderes ¿Cómo se la iba A entregar? Lo que hago Es más importante Que la mera ganancia Él Nunca podría Comprenderlo ¿Él? ¿Quién es él? Eso no importa No durará Mucho más Mi obra Sin embargo Continuará Qué cabrón Veréis La lía parda ¿Eh? Picasso Tuvo su periodo Azul Yo Entro en mi periodo Carmesí Mierda No No Contempla Mi última Creación No Ya chaval Ya chaval Hermoso Un buque De carne Y sal ¡Loco cabrón! ¿Cómo llegaré A superar esto? Encontraré Como Su miedo Siempre Inspira No hay nada Como la corrupción De la inocencia Para encender El fuego creativo Vale Tenemos que ir a por él Chicos Vamos No puedes llevártela No harías nada Con su poder Eres un meard En tal Que no combate Con tus manos Ella es inútil No jodas Si es mi hija Desgraciado Vale Cuidadito Venga Tenemos que ir a por él Tío Ahí está Gilipollas Vale Vale Cuidadito Vamos Vale A ver Ahora con mucho cuidado Chicos Cuidado ¿Veis eso? No lo podemos tocar Tío Vale A ver Ahí está El ojo De Sauron Que todo lo ve Mare mía Dice Claro A ver Cuidadito Vamos a ir despacito No tengo ninguna prisa Si no Lo mato De este Lo mato De la siguiente gente No pasa nada Vengamos Bien Podemos avanzar Un poco más Vale Vamos Baja Cuidadito Ahora vamos a hacer más Más deprisa La primera vez Porque ya lo sabemos ¿Sabéis? Así que Ojalá que se me dé Bastante bien Vamos Pero tío Cuidado Uf Casi me pillan ahí Cuidadito Baja Baja Vale Vale Cuidadito ahora Bien Tío Vamos Bien Buena Sebastian Tío Nada Venga Vamos 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 Me cago en su prima Tío Joder Es que tarda mucho Tío Cuidado Ya Si ya está Esta es la última Es el último tramo Tío Vámonos Vamos 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 Sube Vamos 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 Vale Venga Tío Vale Bien Vale Bien 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 Perfecto Gente Vale ¿A dónde coño has ido? Vale Pues venga Vamos a ver Yo creo que si me dará tiempo A pasármelo Vale Vamos a Pensaba que había un guardado aquí Pero no Vale Un bote rojo Tenemos cositas por aquí Tenemos aquí Otro de estos Otro fusible Vale Aquí tenemos clavos Bien Aquí tenemos esto Vale Esto estoy lleno Y aquí no hay nada más ¿No? Vale Lo que sí quisiera es grabar Tío Pero no No hay nada Vámonos Vale 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 Porque creo que está Más abajo Ve Te espero Mi siguiente obra Será asombrosa La total absorción De sus poderes La subyugación De su voluntad Será Arte En el sentido amplio De la palabra ¿Pero qué es el arte? Sin público Ah Creo que era un botiquí Ya, ya Si ya voy Vale Entonces no hay ningún guardado Pensaban que había un guardado Aquí, gente Pero no hay, tío Venga, vamos Vale Venga, chicos Basta ya de huir Basta de juegos Muy bien Empiezas a aburrirme Vale, chicos Vamos Ahora sí está guardando ¿Sí? ¿Tú crees? Vale Cuidado Eh, eh, eh Vale Capullo, tío ¿Dónde está? No puedes evitarme Está ahí, está allí Vale Porque le demos un golpecito Vale, eh Capullo, capullo, capullo No, no Vale No, 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 no Me cago en suprima, tío Qué cabrón De verdad Nunca me había pillado ahí, tío Y ahora me pilla ¿Sabéis? De verdad Es acojonante Es acojonante, tío Flipante De verdad Vale Vale Aquí tenemos munición de pistola Toma Ah, sí ¿Tú crees? Toma, capullo Cuidadito Cuidadito Que viene Que viene Que viene Cuidado 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 Vale, 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 vale Ahora, ahora No Le he perdido Vale, vale Vamos Hijo de puta Pero te he dado, eh Cabrón Tío A ver ¿Qué hay aquí? Vale Coge, coge Necesito Vale, vale De aquí no me da Capullo, tío Cuidado 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 con el cuchillo Vale Toma, cabrón Necesito vida, gente Pero no sé dónde hay Tío Vamos a usar La escopeta Toma Capullo Corre, corre, corre Corre para allá Bien, bien, bien Vale Vamos, chavales Sí Pues toma No, no Vale, bien Ya Sí Tú a mí Más No puedes evitarme Vale Ha tirado un cuchillo Oye ¿Dónde está? Capullo, tío Le he perdido Vale Toma, cabrón Vale Primera parte, gente Primera parte Sí Sí, verdad Vale Ahora cuidadito, chicos Ahora se puede la cosa más complicar Uf Venga, coge esto Vale Coge esto ¿Dónde estás, capullo? Venga, que viene Que viene Vale Venga, ven Hijo de peta Tío Nunca me había pillado Y ahora me pilla Pero será desgraciado Chaval Vamos a usar ya Joder, tío Qué cabrón Vale Cuidado Es que es un cabrón Que te caga Cuidado Cuidado ¿Dónde está? Cuidado Que me va a tirar el cuchillo Venga, recarga Vamos Bien Buena ¿Dónde está? Tío Venga Si ya te maté una vez Cuidado 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Vale Vamos Vamos a aguantar Aguanta Cuidadito con esto Le he dado Le he dado Creo que sí Hostias Cabro ¿Dónde está? Toma Toma, capullo ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí ¿A que sí? Vamos Gente a por aquí A por A por la vida No, no Estoy lleno Claro, por eso no me la da No Hostias, tío Ala ¿Qué ha pasado ahí? No me han quitado casi vida Ala, pero tío Pero en serio Pero como es tan cabrón Vamos, vamos, vamos Hijo de perra Se me ha ido en la última No sirve de nada Vale Vale Pero vamos bien, eh Míralo Venga ya ¿En serio? Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Toma, hijo de perra Vale, cuidadito, chicos ¿Dónde está? No le veo Está aquí, está aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Bien, bien, bien Toma, capullo Venga Vamos, chicos No, 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 no No, tío Qué cabrón Mirad cómo te deja, gente Mirad Habéis visto Cómo te deja, eh Qué cabrón Vida, tío Vale Cuidado 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 Que nos tira el cuchillo ¿Dónde está? No lo veo Vale, vale, vale Vale, eso es fuera Otra vez Está al día con el cuchillo ¿Qué tendrá este muchacho Con los cuchillos, tío? ¿Dónde está? Ahí Vale Nada, nada Mejor dejarlo Que venga él Venga Venga, que viene Venga, 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 venga Vamos, capullo Vamos Toma Campeón Vale, vale, gente Bien, buena Venga, vamos No, no No, no Buah Por los pelos Cabrón Tío Habéis visto Buah Cuidado con eso, eh ¿Dónde está? No le veo Buah Vale Cuidadito con esto, tío Vamos a coger esto No, no, no No vamos a cogerlo, no Vamos, corre, corre, corre Vale Corre Bien, 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 bien Toma Está hecho, gente Ya está, chicos Buah Chaval Madre mía Ni una vez me ha matado Sí, señor Así, tío Es que como no sepas el patrón de él Buah Me ha matado 40 veces, tío Antes Chavales 40 veces, tío Bueno, 40 no Pero me ha matado 6 o 7 veces, ¿sabéis? Me quedaba tanto Por crear Has destruido Mi legado Mírame Me has convertido En una obra Maestra Debo grabar Si tuviera Mi cámara ¿Dónde está? Madre mía, tío Queda tiempo Para una Última foto Chavales Chavales Lily Tranquila, cielo Soy yo Papá No No lo eres Papá está muerto Se ha pirado, tío Cielo Sé que te dijeron eso Pero no es verdad Lily Por favor Yo Sal, Lily No tienes que esconderte Oh, oh Hostias, tío No puede ser Rubid ¿Quién es esa? O ese Ven con mamá Lily Yo voy a protegerte Ahí va Ahí va Ahí va, chaval No me jodas ¿Qué tengo que enfrentarme ahora a esto? Hostia, chavales Ahora no Pero en un futuro seguro Ahí va Se ha caído él también Hostia Tío La mamá, chico Madre mía, chicos Esto es increíble, tío Guau A la primera, gente No me lo creo ni yo, tío Pero esto no creo que sea el boss final Vamos Ni de coña Nosotros ya nos quedan capítulos A ver qué pasa ¿Mayra? Yo ayudaré fuera Y alguien más estará ahí dentro para apoyarte Kidman Ella sabía lo de Mayra Puede Pero me puedo callar Si me dejas entrar Mierda Hostia Hostia, ¿qué es esto, tío? A ver Capítulo 9 Otro mal Otro mal Otro mal Mirad Esto es mi Bueno, mi despacho, tío ¿Qué pasa aquí, chavales? Vamos a ver ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué han puesto aquí un santuario? ¿Qué es esto? ¿Y el espejo? Claro, es verdad Mira la muñeca Hay que investigar Ahí va, chaval Ahí va, chaval ¿Y eso? Hostias Pero tú, ¿pa' qué tocas? No toques, tío ¿Qué lugar es este? ¿Qué lugar es este? Bueno, gente Guardando Bueno, está guardando Venga, vamos a ver Si encontramos algo Pero vamos a tener Que dejarlo, tío Porque ya llevamos Un poco Más de tiempo Eh, ahí hay algo Mira, un moquete Ah, no Esto es pólvora Bien Parece como unas catapumbas O algo Ahí hay algo, eh Vamos a investigar Esto un poquito A ver si podemos Luego que se grabe Mirad ¿Qué es esto, tío? Estoy lleno Claro, el darpón Estoy lleno Y por aquí Un ataúd Fua, tío ¿Habrá alguna virgen por aquí? No veo nada Por allí, nada A ver En alguna tumba O algo, gente Ese está ahí muerto Bueno, creo que está muerto Es que llevamos ya 43 minutos Vamos a ver A ver A ver por aquí No veo, tío No veo si hay No lo sé Pues nos vamos, tío Nos vamos Porque no veo aquí Ni vírgenes Ni nada Bueno Venga, vamos A ver A ver la puerta Bueno 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 Bienvenido Investigador Buscas respuestas Estoy aquí Para ayudarte Ahí va Chaval ¿Qué era eso? ¿Quién? ¿Qué era eso? Mira, cogemos Cinco Vete por ahí Pero, tío Pero si ya es hora De darme algo más Mejor Mirad Para la escopeta Perfecto Había una puerta ahí Ahora iremos Buah Jeringuilla Sí, señor Sí, porque estaba jodido Ser botiquín Y todo, gente A ver Coge Y coge Bien Lo próximo Aquí no hay nada, tío No No veo nada O sea que Hay que irse por la puerta esa Vale, gente Pues venga Vamos a ver Qué putada A ver Por aquí ¡Hostias! El suelo es lava, tío Pachatela Eh, eh Por aquí hay cosas Bueno, cosas A ver A ver, aquí Más Todavía ¿What? Chaval Mirad Tenemos aquí pólvora Investigar Joder Queríamos que haber grabado allí Chicos, pero ahora que A ver Que pasa Que la pasa Hay alguien ahí gritando Pero es que había por el otro lado Había algo, eh Mare mía A ver si graba gente y lo vamos dejando O si no, da igual Oye He visto algo aquí Mira Aparatos de tortura Esto es casi medieval Si ¿Te das cuenta que si? Abre, abre Abre que por aquí creo que había algo, no? A ver Un río de lava A ver Mira allí hay pólvora Por lo menos estoy viendo pólvora Pero ese creo que está vivo, eh Ah, no No, no, no Está muerto Vale Por aquí no habrá nada, tío Mirando por aquí, ¿sabéis? Puede ser que haya alguna virgen Como son tan retorcidos Macho Te esconden Hombre, que hacen bien, ¿sabéis? Pero No veo nada por allí, tío Oye ¿Se puede meter uno por aquí, gente? Buah Y aquí Mirad Aquí hay cositas, tío Claro Se tiene que recuperar O sea que ¿Qué cojunis? Se ha escuchado algo ahí, eh Balas de pistola Se ha escuchado Ah, mirad Ah, claro Salgo por el otro lado Vale, vale Pues ya está Vámonos No veo nada, tío Si me dejo algo Pues nada ¡Oigo! ¡La madre que lo parió! ¡Hostias! Estoy con la pista Con la esta ¡Qué cabrón tronco! ¡Hijo perra! Ata a tu casa, hombre A dar esos sustos, tío ¡Hombre! Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Vamos para adelante A ver, gente Se escuchan Gruñidos, eh Esto puede ser interesante, tío A ver ¡Mare mía! Esto va a ser una iglesia Las catapumbas de una iglesia O algo, eh ¡Buah! Vamos Corre 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 Eh, eh Cuidado Cuidado que hay alguien por aquí, eh Macho Hay alguien ahí, eh Vale Coge esto Bien Venga Hostias, tío Vale A ver por aquí Joder, gente Pero ¿por dónde voy? Vamos por esta zona primero Ahí como entro, tío No se ve la forma de entrar Quizá por arriba o algo ¿Esto? No, no puedo Mira ese, tío Ya, pero no me deja, tío Esto habrá alguna forma de abrir todas las puertas, tío Tiene que haber, vamos Aquí no hay nada Joder Joder, que sitio más raro Ah, mirad, mirad, mirad 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 Estos se van a levantar, eh Lo estoy viendo Mirad 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 Venga ya a tu casa, tío Será cabrón Joder, chavales Y este igual, eh Este también Está vivo ¿Qué te pensabas? Que me ibas a A engañar A tu casa Vamos 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 Bien A tu casa Campeón Vale, pólvora, gente Oye, ¿aquí se puede abrir esto? No Qué cabrones, tío Se pensaban que me la iban a pegar Miau A ver Investigar Necesito una manivela para girarlo ¿Te das cuenta que sí? Vale A ver Por aquí hay algo No, está cerrada Gente, vamos a tener que ir dejándolo ya, eh Porque es que Se me va a hacer Esto está cerrado Pero es que no graba, tío El capullo Cabo la leche Mira ese Está todo loco Bueno 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 Aquí Podrás conseguir algo Digo yo No le puedo disparar ¿No? Joder Joder, joder, joder Aquí hay algo Tiene que haber algo aquí Es que no hay otra Buah No hay nada, tío Nada más que ponga a guardar Ya Ya lo dejamos Gente Mirad, aquí Aquí hay virotes Pero estoy lleno Vale Aquí es Parece que puedo usar esto Vale Así me ponen Uy, va, chaval Ahora suelta a todos los que hay ahí ¿A que sí? Seguramente, eh Manivela Se usa para abrir algo Con un giro de manivela Pero de ti depende De descubrir que se supone Que se abre Que abre Has obtenido manivela Verás como están estos aquí ya Guardando Pues aquí lo dejamos, chicos Bueno, gente Espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente Mirad donde están todos ¿Lo habéis visto? Pues ahí están Nos verán en el próximo capítulo Pues nada, gente Nos vemos Muchas gracias por el MSL Que siempre ayuda Así que nos vemos, chicos Chao